¿Planeas una visita a San Francisco? Checa nuestros videos de vida nocturna, familia, escenarios visuales en Vitor.com Página de internet que te ayudará a planar las mejores vacaciones Y checa nuestros 5 consejos para ser un excelente turista El primer consejo es Los mejores días del calendario para visitar son primavera y otoño El verano tiende a ser un poco frío, así como también lleno de niebla De hecho el invierno ofrece días mucho más soleados que el verano Nuestro siguiente consejo es para los que están pensando en rentar un coche No lo hagas si estás pensando quedarte en la ciudad por unos días San Francisco no es muy grande y es muy difícil encontrar estacionamiento Si te estás hospedando en Union Square o en Fisherman's World La mayoría de las atracciones están a tu alcance Presiona el enlace en esta página y aprende cómo puedes tomar paseos gratis por la ciudad www.sfcityguide.org Nuestro siguiente consejo es acerca del transporte público Si lo prefieres, elige una tarjeta Clipper La cual te permite acceso a todos los transportes públicos disponibles Incluyendo el famosísimo telipérico Si deseas utilizar el telipérico, no seas como todos los turistas Y sea un poco más inteligente Ve a Bay Street que se encuentra junto a Yerder Square Donde las líneas son infinitas Toma tu tiempo y disfruta mirando a los artistas callejeros Ellos tienen una gran variedad de talentos únicos y extraordinarios Y si le das un poco de dinero, a lo mejor hacen algo especial solamente para ti Finalmente, este es el consejo más importante Si eres tu primer vez en la ciudad Toma un día o dos para salir y descubrir las grandes atracciones en el valle de Napa Yosemite o el bosque Mugir Buscas más consejos acerca de la ciudad Checa vtour.com Y descubre todos los consejos para que tengas unas vacaciones extraordinarias